Buenos días, hoy os voy a hacer un plato típico marinero. Mucha gente me dice cómo se hace, aunque como os he dicho muchas veces, las recetas ya están puestas, están escritas, esta vez os voy a hacer en vídeo. Os voy a hacer unos almuletes en cazuela, que es la manera más simple que se hace dentro de un barco de pesca. Espero que ahora con los cuatro ingredientes que tiene vayáis aprendiendo porque es muy sencillo y es un plato riquísimo. Vamos a ello. Bien, como os he dicho, es uno de los platos más sencillos que hay, que se hace mucho en un barco de pesca, porque en los barcos antiguamente se hacía con los ingredientes que se tenían, pero bueno, esto es un plato de lo más sencillo que hay. Aquí tenemos un kilo y medio de salmonetes, ya están limpios, desescamados, quitada la tripa y todo, y los hago enteros. Es un pez que tiene mucha espina, pero que gusta mucho chupar todo lo que en sí tiene. Y como os he dicho, es de lo más sencillo. Bueno, aquí tenemos un vaso de vinagre, recordad, vaso de vinagre, sal, aceite de oliva, dos cebollas, cuatro o cinco dientes de ajo, una cucharada y media sopera, perdón, de café, cucharada y media de café de pimentón dulce. Y luego le podemos añadir un par de guendillas si queremos, para que veáis lo sencillo que es. No lleva nada más y es un plato exquisito con cuatro ingredientes. A mí me gusta tener las comidas cuando las hago, como os he dicho muchas veces, siempre con sabores naturales. A mucha gente le gustan las especias, a otros no les gustan las especias y a mí, pues soy una persona que especias no me gusta. Me gusta que las comidas sepan su sabor natural y no, y la especia o las hierbas, como queréis decir, no escondan el sabor verdadero de la comida. Vamos a ello. Bien, como os he dicho antes, el pescado ya tiene ya tiene sal. Ponemos un recipiente, una tartera un poquitín plana y lo que he hecho para que, como es un pescado que se hace muy rápido, en menos de 15 minutos a fuego medio ya está hecho, incluso a fuego bajo, lo que he hecho ha sido triturar la cebolla, el ajo y la guendilla. ¿Para qué? Para que no se quede cruda, porque el pescado este es un pescado que se hace muy rápido y es muy sencillo. Cogemos y hacemos esto, echamos unas capas de cebolla en la base. ¿Veis qué sencillo es? Salmonetes, vamos a ponerlos así, hasta cubrir la base. Y hacemos exactamente lo mismo otra vez. Y lo echamos otra capa de cebolla. Y con la misma, otra capa de salmonete y echamos el resto de la cebolla. ¿Veis cómo está? Y ahora vamos echando el pimentón, cucharada y media más o menos por encima. Todo se hace en crudo. Ya está el pimentón y ahora el aceite. He echado una buena cantidad de aceite, unas 15 cucharadas más o menos de soperas de aceite de oliva. Se le echa buena cantidad de aceite. Y ahora empezamos a calentar. Cuando empiece a calentar y pegue un hervor, añadimos el vinagre. Siempre cuando pegue un hervor. Añadimos, vuelvo a repetir, el vinagre. Y lo bajamos a fuego medio o lento, durante 15 minutos. Y listo. No tiene más. ¿Veis? Ya ha empezado a hervir. Y añado el vinagre. Ya he echado el vinagre. Como veis, he dicho que a fuego medio. Ya lo he bajado. Y ahora poco a poco, hasta que el vinagre se le vaya toda la acidez. Y ya te digo, en 15 minutos, como os he dicho antes, está listo. ¿Veis? Poco a poco, como se va haciendo. No os podéis imaginar el olor del vinagre y la acidez que va saliendo. Está riquísimo. En dos minutos más está listo. Y este es el resultado final de los salmonetes en cazuela. Mirad qué color tiene y qué precioso está. Y como veis, está apagado. Como os he dicho antes, 15 minutos. Y bien rápido y bien fácil que se prepara. Espero que os guste. Y sobre todo, vuestras opiniones. Gracias.